Pena, si me sigues acusando, te voy a corcor Esto fue en el 2015 cuando fui a Argentina para la FIL Entonces Javi les dijo, este se lo pueden dar a FA Así que lo agarró y la banda así como que ok Me lo dieron y yo de ok Y ya me explicó más o menos, no me dijo de lo que se trataba Sino que me contó cómo estaba hecho, lo cual me pareció súper interesante Me gustaría mucho tener el libro para mostrárselos, pero lo voy a buscar Muy bien El libro está contado en texto y en ilustración Pero tiene tres narradores Entonces vas en carta, es epistolar porque son las cartas de María, la chica principal Y después María, wait a second Sí, creo que sí, no veo, con esta luz ya ni sé Los dibujos es nuestro segundo narrador que es Jorge Y son dibujos que le está mandando a María Entonces María le escribe cartas y Jorge le regresa, le contesta con dibujos ¡Oh no! Hola Demet ¿Cómo estás? Por lo único que Karen me sigue ayudando a grabar es porque como que ya perdí la noción de cómo trabajar cámaras Bueno, ¿qué les decía? Ah, sí, y nuestro tercer narrador es un narrador homodiegético La neta sí busqué en uno de los libros que usé para la clase de narratología Así como de, ay, ¿cómo se llama este tipo de narrador? El narrador homodiegético es un narrador en tercera persona que es un personaje de la historia Que sí conoce los personajes, que suena como omnipresente y tal, pero sí es un personaje que está en los hechos Y esto es donde se vuelve todo súper interesante porque, ah, voy a tratar de explicar esta línea del tiempo María y Jorge están en un punto, oh, ¿dónde está mi papel? Voy a buscar un papel, les voy a explicar con papel En algún punto de mi vida se me ocurrió cómo preparar estos papeles previamente Entonces, no lo tuve que recortar ahorita Este, porque aparte estoy súper encandilada con esta luz nueva Y estoy así como, eh, solo veo aros porque es ring light, entonces estoy así como, meh Ok, voy a tratar de explicar esto Y perdón por el ruido que puedan escuchar afuera, porque mi sobrino está aquí afuera Y si tienen un niño en sus familias, saben que no puedes controlar a un niño de cuatro años así como así Entonces, aquí tenemos el punto A Vamos a poner el punto B como por aquí Y ya a partir del punto B está recorriendo una parte de la historia Y el punto A, pues, está dirigiendo el punto B Aquí en el punto B es donde empiezan las cartas y los dibujos de María y de Jorge, ¿right? Entonces, aquí estos chavos lo que se están escribiendo va aquí, aquí y aquí y sigue avanzando, ¿no? Y del punto A al punto B nos está dirigiendo el tercer narrador Ok, suena raro ¿Les gusta mi letra? ¿No te encanta lo que sucede cuando te desapareces tres segundos? Lo que sucede es que cuando tú vas leyendo la historia, empiezas en estos dos puntos ¿You know what I mean? Entonces, como tenemos tres narradores, tenemos una carta de María que empieza en este punto de la historia Y después un dibujo de Jorge Creo que sí va más o menos así Una carta, un dibujo y un capítulo de este narrador Y el narrador nos está hablando, lo pueden ver como si nos está hablando en un punto del pasado O las cartas están en el futuro No sé, como ustedes lo quieran ubicar Es un poco confuso Bueno, no es confuso al principio, solo que no estás consciente de todas estas cosas al inicio Hasta que como que ya pasa un rato y ya vas viendo y dices tú, ah, ok Y de hecho, es hasta el final de la historia Llega un punto en ya que se juntan todas estas cosas Este, ya el narrador te lleva a la razón de por qué se están mandando estas cartas Entonces esta es como la estructura de la novela, lo cual me parece muy interesante Lo chido también es de que toda la historia está alrededor de un chisme, por así decirlo O sea, tú lo estás leyendo y quieres saber qué es lo que pasó entre Jorge y María Y no hay mucho que decir más que estos dos chicos se enamoraron Entonces tú tienes al narrador contándote antes de que se conozcan Cuando apenas se van a conocer Y pues estas cartas cuando ellos ya están enamorados Y tienen como prohibido verse Y es ahí donde te entra como todo el lado de But why, though? El libro se le lee muy rápido Por lo mismo que está este secreto Y tú quieres descubrirlo y quieres saber qué es Y de hecho la portada que yo tengo Es como una, es como si fuera la portada de una revista Donde dicen, este, de escándalos, ¿no? Que dicen de que Jorge y María El amor escondido que tienen, no sé qué Y tú no sabes por qué Es borderline ridículo, es casi ridículo Dices tú, dude, son dos chavitos, ¿qué está pasando? Y ya como va corriendo la novela Como que ya te dan las razones de por qué es problemático Y tú como, ok, I can see it Es un poquito cursi la historia Pero lo que me gusta mucho es que las cartas Y los dibujos y el mismo narrador El narrador más que los demás Hablan del poder que tiene la palabra Y eso me gusta mucho Hay muy buenas citas en el libro Sobre cómo lo que decimos es importante Y decir las cosas es importante Y ya, estos son todos los apuntes que tengo del libro Porque lo leí hace unos meses Entonces hice como los apuntes más importantes Las cosas, mi guía Para cuando ya me sentara a platicar del libro con ustedes Creo que este video va a quedar cortito Pero, o más corto que lo que normalmente hago Pero sí, me gusta este libro Me gustó mucho, me divirtió Y lo que me sucedió cuando lo terminé Es que quería leer más Es de esos libros que me pasó de Terminé con unas ganas de seguir leyendo cualquier otra cosa Y literal agarré así de otro libro Porque tenía muchas ganas de seguir leyendo Me dejó con esa chispa Y por eso se los recomiendo para que lo chequen Si ya lo leyeron, díganme qué les pareció también Y otra cosa, este libro lo leí como en 6 horas O sea, lo leí en el mismo día Con un par de breaks La letra es bastante grande Y como les digo que quieren saber Qué onda con este secreto Y qué está pasando Y el chisme Sí, iba avanzando muy rápido Y me gustaba Cómo iba y el ritmo Y los dibujos, las ilustraciones son muy bellas Me gustaron bastante Es toda la idea de que están hechas en un cuaderno Entonces se ve como si estuviera El cuaderno cuadriculado de la escuela Con todo el dibujo hecho con plumas Así, big Y escaneado Díganme si ya han leído Begoña Oro Si han leído otra cosa de Begoña Oro Tiene este libro que se llama Creo que estás de Whatsapp O Whatsapps, no sé Creo que es el que más gusta de ella No estoy segura No lo he leído, solo he leído Pomelo y Limón Que me gusta mucho el nombre Pomelo y Limón Y está lindo de por qué se llama así En el libro ya te das cuenta por qué Y es muy, muy lindo No sé cómo esté conseguirlo en México No, nunca lo he visto Entonces no estoy segura Pero ya saben que en el internet Es muy sencillo encontrar libros Y de hecho lo pueden encontrar en Vic Que no sé si lo han usado Pero es como una red social de libros Y al mismo tiempo también te ayuda A encontrar libros Espero les guste el libro Que lo compren Y lo disfruten mucho Y díganme, si sí lo leen Díganme qué les pareció Eso es todo Que estén muy bien Y nos vemos en los comentarios Bye De esto Se escucha a Kobe jugando Pues yo creo Si yo lo escucho Yo creo que se se escucha Con Falcon y no sé quién está Con Falcon y War Machine Está jugando Yes Creo que su papá también Bueno, su papá también está jugando Yo creo que su papá también está jugando